En la entrevista de hoy vamos a estar anticipando un evento que ya es muy conocido en nuestra universidad y que ha tenido gran éxito como lo es la proveeduría universitaria. Es por eso que hemos invitado al estudio al subsecretario de Bienestar, Sandro Oviedo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto tenerte aquí. No, un gusto para nosotros y que nos inviten para difundir nuestras actividades. La verdad que estamos muy agradecidos. Sandro, si bien ya es un evento muy conocido en nuestra universidad, para todos los televidentes que nos están mirando, recordales de qué se trata esta proveeduría universitaria. Bueno, la proveeduría es un lugar de comercialización donde se ofrecen productos directamente desde los productores al cliente directamente. Nosotros somos intermediarios a través de una mesa que le llamamos la proveeduría. Y en donde ofrecemos desde verdura, un bolsón de verdura, un bolsón de alimentos. Bueno, la granja ofrece sus pollos y sus quesos, también miel. Y últimamente hemos estado incorporando algunos productos artesanales, dulce, y ahora en la que viene tenemos también la posibilidad de incorporar a un productor de huevos, de gallinas. Así que también a esta gente darle la bienvenida y agradecer que se acerquen y que quieran estar dentro de la proveeduría. Es una excelente oportunidad para conseguir muy buenos precios, porque está en contacto directo el productor con el consumidor, sin intermediarios. Esa es la idea, es acortar todos los pasos de producción y que, bueno, la comunidad universitaria y especialmente desde la parte de la Secretaría de Bienestar, nos interesa que los estudiantes, los chicos que están con las becas, los chicos que están en la residencia, que, bueno, empezamos a trabajar nuevamente con la Federación para tratar de afianzar ese trabajo que habíamos hecho con un grupo delegado que se vendía en el bolsón, que fue la idea original de la proveeduría. Claro, eso te voy a preguntar. La idea original en realidad era un servicio para los estudiantes que estaban becados, que estaban viviendo en las residencias. Y ahora se extendió a toda la comunidad universitaria. Se extendió a toda la comunidad y yo creo que en este último día hemos tenido la compañía del gremio docente, con una nueva modalidad de comercialización para su agremiado, un afianzamiento con el gremio no docente. La federación, bueno, han estado reunidos los chicos que pertenecen a la Secretaría de Bienestar, con el grupo de la residencia para seguir afianzando este tema de esta forma de comercializar. Hubo algunos momentos en donde baja, especialmente son en las vacaciones, entonces tuvimos que retomar de nuevo y, bueno, yo creo que el martes ayer a la mañana tuvimos una reunión de esta mesa donde estuvieron todos los productores y todas las partes, que eso fue muy interesante, que componen la mesa de la proveeduría, que eso nos afianzó y nos dio energía para, bueno, ya hace 15 días, un mes, que tenemos las fechas para todo el año, entonces también esas cositas, esos pasos nos han dado mucha confianza. Bueno, contanos de las ediciones anteriores, ¿qué experiencias les ha dejado? Ya que ha aumentado el éxito que tiene este evento, además de la frecuencia con la que se realiza, ¿no? Sí, inclusive se ha mejorado y se ha incorporado una mayor cantidad de bolsos en el Buenos Aires. A excepción en el momento en que los chicos y la comunidad están en vacaciones, ahí tuvimos un bajón, pero las ediciones últimas hemos ido repuntando bien en la cantidad de bolsones, como decíamos, la oferta también en la mesa de la proveeduría se incrementó también el interés de la gente de ir a ver otros productos, porque cuando empezamos con cuatro ofertas que teníamos, los dos bolsones más los quesos y la miel, eran esas cuatro mesas. Bueno, ahora ya se amplió un poquito más y hay gente que viene a la Fericambio, nosotros participamos en la Fericambio, también con la Feria Municipal estamos participando, y bueno, también nos hemos involucrado y es una opción de que gente que tiene producción pequeña tenga la posibilidad de ofertar sus productos. Claro, más allá del servicio que se ofrece, es una buena oportunidad para revalorizar el trabajo de los productores y fomentar la agricultura familiar, ¿no? Sí. Hablemos un poquito de esto porque me gusta el sentido social que tiene esta iniciativa. Sí, y se están abriendo algunos espacios también en otras instituciones que vienen, también, bueno, la Feria Municipal con un proyecto que se presenta, que es, hay una posibilidad de hacer la Feria Municipal, nos llaman, nos pidieron que les contáramos la experiencia, cómo era la forma de comercializar, y yo creo que eso también tiene mucho valor para nosotros, y lo que vos decís de poder comercializar un producto de algunas cooperativas que están trabajando y que están también ofreciendo sus productos en el comedor universitario, para nosotros encontrarle un espacio y brindárselo no es muy grato, y creo que a la universidad también le hace bien tener esta gente y que nuestra comunidad también participe en esta comercialización, ¿no? ¿Cuántas cooperativas son las que están participando? En estos momentos, ahí están en imágenes, son cuatro, y estamos viendo ahora en octubre se inicia una capacitación sobre la manipulación de los productos, que también era otra parte de los objetivos de la perioduría de capacitar en lo que es manipulación de alimentos. También se va a realizar a través de un voluntariado que se ha logrado poder financiar, entonces también vamos a tener esa, que es parte de la proveeduría, o sea, desprende de la proveeduría, el buen manejo, el manejo sano de alimentos que esta gente produce. Y contanos cómo es el mecanismo de esta proveeduría, se realiza una vez y de antemano hay que hacer la reserva de los bolsones. Exactamente, los bolsones tanto de mercadería como de verdura se van juntando, se va pasando cada gremio y va juntando a sus afiliados, hace una difusión, se anticipa cuántos bolsones van a necesitar cada gremio y nosotros viernes a la tarde, viernes a la noche, se le informa al productor medianamente cuántos son los bolsones, que ya los empiezan a preparar y nosotros, la proveeduría se realiza el día miércoles recién, pero el lunes tenemos el número ya fino al mediodía para pasarle al productor porque hay que organizar todo el bolsón y los chicos de Mercosol tienen que armar su bolsón de mercadería. Entonces, eso se va haciendo, se va recolectando la información de la cantidad de bolsones y se paga directamente cuando se retire el bolsón. Así que no hay plata que esté dando vuelta. Si sí, lo que siempre pedimos es que el que quiera el bolsón no llegue ese día a pedirlo porque muchas veces por ahí sobran y tenemos la suerte de poder brindárselo. Lo que sí se están levantando pedidos a través de los gremios. Cada gremio tiene un representante en la mesa y así vamos, también eso le da la posibilidad al productor de traer su producto y no traer demás como es la verdura que después, digamos, puede tener algún deterioro, no puede ser que se le eche perder, ¿no? O sea que hasta este viernes tenemos tiempo para hacer las reservas a través de un Facebook también, ¿no? Exactamente. También el Facebook, los chicos. Proveduría UNRC, así lo pueden encontrar. Exactamente. Bueno, y desde ya agradecido a este espacio que nos dan para poder difundir esta actividad que se ha arraigado y creo que cada día va creciendo de a poquito. Y bueno, hay gente, hay mucha gente interesada en poder ingresar a ofrecer sus productos. Felicitaciones entonces por la iniciativa y por sostenerla en el tiempo, que eso también es muy importante. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Reiteramos entonces la invitación para el próximo miércoles 4 de octubre de 10 a 14 horas frente al Hall de Agronomía Veterinaria, la próxima edición de la Proveduría Universitaria.